Bien, en este tercer vídeo resolveremos la tercera pregunta del examen. Bien, tenemos un circuito con puertas y tenemos que obtener la tabla de verdad y una vez obtenida, representar la función f en función de estas variables a, b, c de dos formas utilizando los mean terms, suma de mean terms o producto de más terms. Bien, para ello lo que vamos a hacer es ir colocando aquí lo que entra en cada una de las puertas es decir, seguimos las líneas y vemos que por ejemplo aquí aparece una b en la segunda patilla de esta puerta nor aparece una a por lo tanto esto podemos representarlo como a es decir, b más a, negado, esa sería la salida de esa puerta vamos a ver esta puerta an, esta puerta an sería c negado por aquí la segunda patilla sería b, entraría b y la tercera la a luego esta sería c negada por b por a esa sería la salida de esta puerta an y tenemos por fin esta puerta an de aquí que sería c en la entrada y una a negada en la otra entrada es decir, que sería c por a negada bien, ya tenemos visto que la función f para ser verdad, o sea, para cumplirse, para sacar un uno tiene que venirle un uno o por aquí, o por aquí, o por aquí en cualquiera de los tres casos la función dará uno bien, vamos por la más sencilla que sería la intermedia, la intermedia cuando la c sea cero y la b y la a sean uno es decir, que estamos en esta situación este sería uno la función es decir, esta de aquí sería la combinación de la puerta an de tres entradas vamos con esta de aquí cuando la c sea uno y la a sea cero c uno y a en cero la tenemos aquí, c uno, a en cero también la función será uno y tenemos otra posibilidad que sería c aquí en uno y la c, la c, perdón, en uno y la a en cero luego aquí también habría otro uno y nos quedaría por ver la puerta nor de arriba la puerta nor de arriba para que saque un uno necesariamente tenemos que tener un cero en b y un cero en a es decir, sumado cero más cero da cero invertido un uno y es la única combinación de las entradas que nos proporciona ese uno luego hay que buscar donde hay b en cero y a en cero lo tenemos aquí y también lo tenemos aquí que ya la habíamos cogido por lo tanto ya hemos acabado con nuestra tabla de verdad y tendríamos esta tabla de verdad y ya está bien, esto es una manera más rápida de hacer esta tabla de verdad que ir colocando aquí todas las combinaciones y obteniendo la salida aunque el resultado debería ser el mismo vamos a representarlo como suma de minters para representarlo como suma de minters lo que hay que hacer es fijarse en donde se cumple la función en este caso en cuatro ocasiones y colocar aquí el producto cuando la c, cuando la variable es cero será negada es decir, que empezamos con c negada, b negada, a negada que sería este de aquí seguimos con c negada b, a continuamos con la siguiente que sería la c en real, la b en negado y la a en negado y nos quedaría por representar este de aquí que sería c en real, b en real, a en negado si lo representamos como producto sumatorio con tres variables una forma abreviada este sería el cero es decir, este sería la combinación para el cero esta de aquí este sería un tres este sería un cuatro y este sería un seis es decir, que sería cero coma tres coma cuatro coma seis y con esto tendríamos representado en la suma de minters producto de master producto de master lo que tenemos que hacer es coger en este caso los ceros y en este caso lo que hay que hacer es justo lo contrario es decir, cuando la variable está en cero es real y cuando la variable está en uno es negado es decir, que tendríamos que poner c negado más b negado negado más a eso sería el primer cero multiplicaríamos con el siguiente cero sería el c negado perdón c real porque está en cero aquí también vamos a borrar porque no lo hemos hecho bien el c negado no está bien sería c real porque está en cero b real porque está en cero y a negado porque está en cero y a negado porque está en cero el siguiente sería el c real más b negado porque está en uno más a real porque está en cero multiplicado por el siguiente cero sería c en uno o sea, c negado b real porque está en cero más a negado porque está en uno y el último cero serían todos en uno o sea, todos negados c negado más b negado más a negado bien, como aquí no tengo sitio lo voy a poner aquí arriba el simplificado el símbolo cambia es multiplicación y hay que indicar tres variables como antes y lo mismo hay que representar este número sería uno uno cero sería el seis este sería el uno cero uno que sería el cinco este sería el cero uno cero que sería el dos y el último sería el cero y esta sería la representación en producto de máster el cero el cero el cero Gracias por ver el video.